Bueno, en definitiva, o sea, yo parto de la necesidad de incluir desde la política a la movilización social, o sea, del hacer política incluyendo, digamos, incluyendo la forma de hacer ciudad, venía desde abajo, ¿no? Y efectivamente tiene que haber una repercusión política y siempre es un diálogo conflictivo, ¿no? Tanto desde un lado como en otro, la medida en la que la política intenta incorporar ciertas demandas, los hace, digamos, escuchándolos, pero no incorporando esos movimientos dentro del hacer política y del hacer ciudad y toda la movilización tiene unos tiempos, tiene una forma de hacer que también tiene que encontrar ese diálogo. En definitiva, o sea, es, digamos, o sea, efectivamente la regeneración urbana de viviendas vacías incluye, lógicamente, el hacer política y el hacer ciudad desde la legislación urbana, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de necesidad como de innovación social y de innovación política y donde las cánones y donde el cómo hacerlo tiene que ser parte del debate y parte de esa innovación, ¿no? Gracias. 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 Gracias.